Se inaugura en el Palacio Municipal el mural Biodiversidad del Delta del Río Balsas. Animales que se han encontrado en la región, que queremos darle un valor pictórico, plástico, en el edificio del ayuntamiento. ¿Cuánto tiempo tardamos? Hablando de horas, pues estamos hablando de dos meses y medio, calculando unas ocho horas por día, seis, ocho horas. El señor Beymar me apoyó mucho en la selección y en la búsqueda de las especies, a manera de contribuir de una manera más correcta en la colocación de cada una de las especies. No está en un orden específicamente geográfico, es un collage de diferentes animales, pero todas refieren a la zona de Lázaro Cárdenas y el Delta del Balsas. Ya se está planeando realizar otro dedicado a la importancia del puerto. Las últimas pláticas que tuvimos con el señor presidente siguen el mismo ánimo de seguir plasmando en otros espacios. Y ya en estos días vamos a elegir el próximo espacio y darle continuidad. ¿Qué temas serían? Queremos realzar el área del puerto, lo que son los barcos, muelles, la estructura que compone el puerto de Lázaro Cárdenas. Y también queremos darle un realce a las bellezas de Michoacán, del Estado. De hecho yo creo que se van a plasmar los dos, con lo cual iniciamos este próximo proyecto. Es lo emblemático que es el puerto en cuestión económica y comercial en la ciudad. Y queremos buscar la manera de que esto se refleje aquí en el edificio público. Y también la belleza de Michoacán, un collage de la cultura y la tradición michoacana. Se pide cuidar y mantener estos murales. Pues una parte le toca a la parte organizada, otra parte le toca a la sociedad. Nosotros vamos a poner una pequeña valla, muy sencillita, pero va a ser algo simbólico. Pero realmente es a la sociedad a la que lo toca preservarlo, porque es un bien y un patrimonio de la ciudad. Que la gente no solamente asista a hacer un trámite, sino que también se lleve una imagen emblemática de la ciudad. Porque también viene mucha gente de fuera. En el tiempo que estuvimos realizando la obra, mucha gente que venía de paso, se acercó y nos hizo el comentario. Oye, esto es lo que hay aquí, no, pues esto es lo que estamos plasmando. Entonces es para el público local y para el público que nos visita. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.